¡Suscríbete al canal! Una especie de colirio que suponía su mayor fuente de ingresos. Ahora sus ex colegas le están pisando los talones y él huye dejando atrás un reguero de muerte. Todas esas muertes solo tienen una explicación posible. Asimov está utilizando esa droga. No cabe duda. El mortífero Bloody Eye. Por lo que parece ha decidido escapar a Marte. ¿A Marte? Pero antes tendrá que vender las dosis. ¿Y eso? Se la he cogido del bolsillo. Entonces, ¿les has visto? Aunque no me guste, si... Te ha machacado. Ya me habían advertido de que el coyote de ojos rojos se dejaría ver por aquí.